La basura continúa siendo un problema en la décima provincia, sus calles están inundadas de desechos, veamos que está ocurriendo allá. Los gobiernos son los que verdaderamente tienen que prestar atención por la salud, la niñez, mira que pasa una parada, la niñez está ahí, contaminación, lo que tú llevas es batería para tu casa. El problema, aunque este vieja data se ha convertido en un dolor de cabeza para los habitantes de la chorrera, la basura inunda prácticamente las calles de este popular sector. La basura no la recogen y bueno, pues a ver qué se va a hacer, qué soluciones van a la comunidad. Un llamado ahí para la autoridad de aseo que pasen más frecuente por aquí, por esta área recogiendo la basura. Para el alcalde del distrito de la chorrera, la empresa encargada de recolectar la basura por estar envuelta en temas legales ha olvidado su deber con el pueblo. Lastimosamente esta compañía está demasiado golpeada, golpeada por los abogados, golpeada por las demandas que tienen en la corte. Varios son los sectores en la chorrera que claman a gritos un cambio de la empresa encargada en recolectar la basura para poder mejorar el servicio. Con cámara de Marcos Mendoza, Ricardo Cortés, Next Noticias.